La Secretaría de Hacienda y Crédito Público inauguró en la Biblioteca Miguel Herdo de Tejada una exposición conmemorativa para festejar los 10 años de la creación de una asociación encargada del apoyo y el desarrollo a Cervos y Bibliotecas de México, Adavi. Esta bella exposición en la que podrán observar fotografías y publicaciones de los distintos rubros de trabajo de la asociación, la conservación y la restauración, la enguaderación, la capacitación, la elaboración de manuales y la redacción de criterios para el mejor manejo institucional en los archivos mexicanos, inventarios y catálogos de numerosos aceros por toda la geografía nacional que nos ayudan a conocer y comprender mejor el vasto patrimonio documental que conservamos como nación. La SHCP tiene muchas actividades culturales para ti y para toda tu familia. Recuerda consultar la cartelera en www.hacienda.gov.mx-cultura y seguirnos en nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Atrévete a vivir la cultura de una manera diferente.